Hola, soy Magdalena Nova, consultora natura. Es muy importante para dar una buena recomendación a tu cliente que realices un buen diagnóstico para ver cuáles son las necesidades de su cabello. Pero, ¿cómo hacer un diagnóstico? Es muy sencillo. Simplemente observa en qué condiciones está el cabello de tu cliente. Adicional a eso, haz preguntas clave. Por ejemplo, si observas que su cabello está opaco, sin vida, seco, y adicional a eso le preguntas si se ha realizado procesos químicos en días anteriores y te va a decir que no se ha realizado nada de esto, quiere decir que es un cliente de manera muy específica para la línea Lúmina Secos, ya que gracias a su biotecnología realiza una nutrición y regeneración de la fibra capilar en la medida en que lo necesita, ya que es específico para cada cabello. Así que no dudes en hacer un buen diagnóstico y generar una excelente recomendación. Gracias. Gracias.